Bienvenidos a una pausa para la reflexión. Los celos han sido la causa de grandes conflictos desde el comienzo de la humanidad. Es así, tanto que el primer asesinato registrado en la Biblia cuando Caín mata a su hermano Abel fue a causa de los celos. Hoy en día sigue siendo el desencadenante más importante por el cual los matrimonios se separan, hay conflictos laborales y también se dividen las iglesias. Los celos son parte de la naturaleza humana. Vienen causados, permiten cuidar y proteger lo que nos pertenece. En cambio, el celo enfermizo destruye, quita la paz. La vida de una persona atrapada en este problema no puede ser libre y disfrutar de felicidad. Sus días son días grises, tristes y sazonados con el gusto amargo del temor. La persona celosa posee una baja autoestima. Tiene temor de que alguien ocupe su lugar o le quite la fuente de felicidad, bienestar o posición que posee. Para destruir las cadenas esclavizantes de los celos es necesario en primer lugar confiar más en Dios y dejar las sospechas de lado. Entender que siempre habrá personas mejores que nosotros en algunas áreas o que se desenvuelven con mayor distinción en algunas actividades. Pero cada uno es único y especial y todos tenemos ese algo que nadie puede imitar y que nos caracteriza y nos diferencia de los demás. Segundo, darte el lugar que te mereces. No eres alguien sin valor. Dios se entregó lo más preciado que tenía, su Hijo, por ti. Y seguramente también a tu alrededor hay muchas personas que te aman y que valoran y ven en ti cualidades, aunque tú no lo creas. Tercero, reemplazar celos y amor posesivo por el amor que brota de un corazón lleno del amor de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Notemos la frase, el amor perfecto echa el miedo. Otra versión de las escrituras dice El amor perfecto echa fuera el temor. Ahora, ¿cuál es este amor perfecto? Ese amor que echa fuera el miedo y el temor. El amor perfecto, el amor verdadero, es el amor de Dios. Y cuando ese amor llena tu corazón por medio del Espíritu Santo, podrás amar de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 al 7 Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Querido amigo, Dios puede cambiar esa actitud enfermiza de tu corazón por confianza, seguridad, dando paso al amor de Dios puro y verdadero, el cual te permitirá ser libre y amar sin reproches. Encontranos en Mario Rubén Serrano blogspot.com.ar Una pausa para la reflexión